Prisión provisional sin fianza para el hombre detenido en Monzón por asesinar a su expareja el pasado domingo. Desde ese día estaba en dependencias de la Guardia Civil y hoy ha pasado ante el juez, aunque se ha negado a declarar. Esta noche será la primera Miguel Ángel Mur que pase en la cárcel de Zuera. Sí, aquí en la prisión de Zuera ha llegado el detenido pasadas las dos de la tarde. Por la mañana ha comparecido ante la jueza de Monzón y le ha comunicado su voluntad de no declarar. La magistrada tiene previsto citar a declarar en los próximos días a los testigos presenciales de los hechos. Mientras tanto, a media mañana en la Plaza Mayor de Monzón han terminado los tres días de luto oficial y se ha realizado una despedida colectiva de Rocalla. Se ha recordado su carácter alegre y también su disposición siempre de ayudar a toda aquella persona que así lo requería. Todos han deseado que ella haya sido la última víctima de violencia de género. La Guardia Civil llegaba a las ocho y media a los juzgados de Monzón. Han apurado las 72 horas de plazo máximo para que el exmarido de Rocalla pase a disposición judicial en el juzgado número dos. No ha querido declarar y la jueza ha dictado prisión provisional. El hombre fue detenido el domingo en el domicilio de su exmujer tras supuestamente asestarle varias puñaladas delante de los dos hijos en común de ocho y cuatro años. Mientras en la capital del 5 a medio con esta concentración ponían hoy punto final a los tres días de luto decretados por el ayuntamiento para repudiar este crimen machista, el tercero en Aragón en lo que va de año. Primero somos compañeros de Rocalla, somos trabajadores del ayuntamiento y bueno pues hace falta definirnos por qué estamos en contra de la violencia de género. Soy de pocas palabras pero bueno acompañar porque bueno son cosas que no deben de pasar para nada. Varias asociaciones feministas y de comerciantes van a recaudar fondos para ayudar a repatriar el cadáver. Rocalla era de Senegal pero Monzón se había convertido en un hogar en el que sacara adelante a sus hijos. Rocalla era una de las nuestras, una mujer que llegó a nuestro pueblo con muchas ganas de vivir. La familia materna se hará cargo de los pequeños. El acusado de 48 años y también de origen senegalés pasará su primera noche en prisión. En 2013 un juez le impuso una orden de alejamiento de dos meses. Una colecta popular en Monzón recoge dinero para sufragar los gastos de repatriación a Senegal del cuerpo de Rocalla después de que la familia ha aceptado el ofrecimiento del ayuntamiento. La recaudación se canalizará a través de las cuentas bancarias de la asociación Clara Campo Amor y Feministas por la Igualdad del Cinca Medio. Se podrá colaborar hasta el 12 de diciembre. Si lo recaudado supera los costes se destinará a los hijos de la mujer asesinada. Gracias.